Recientemente se estrenó en Disney Plus la nueva película de Chippy Dale, Chip and Dale Rescue Rangers, la cual trajo de regreso a ese par de ardillas que acompañaron a los niños de los inicios de los noventas en una historia un tanto inesperada dada la naturalidad de la caricatura. Aún así, al final resultó ser mejor de lo que uno esperaba y, según lo que hemos visto por internet, fue del agrado de mucha gente. Algunos hasta afirman que es la mejor película crossover que han visto en sus vidas. Es por esto que decidimos darle a esta nueva entrega su merecido video de lo bueno y lo malo. Disfrútenlo, ya llegamos. Y esto es... ¡Alfreli! Antes de comenzar, haremos un breve resumen de la película para recordar con más facilidad los acontecimientos de la misma y darle un mejor seguimiento a las opiniones dadas en este video. Así que si no la has visto y no quieres espoyarte, o por el contrario, no necesitas de un resumen para recordar la historia, te aconsejamos que te saltes al minuto que aparece en pantalla. Dicho esto, continuemos. En esta historia se nos presenta un mundo en el que las caricaturas de todo tipo y los humanos conviven armónicamente. Entre ellos se encuentran Chip y Dale, un par de ardillas que se conocieron de niños y que con el tiempo se convirtieron en actores y participaron en un programa de televisión bastante exitoso llamado Chip and Dale Rescue Rangers. El tiempo pasó y por cosas del destino, las ardillas se separaron. Años después, una terrible situación en la que Monty, un amigo en común de los dos, es secuestrado por la mafia, las vuelve a unir, haciendo que, junto con la oficial de policía, Ellie, decidan investigar para dar con el paradero de Monty. Luego de un tiempo descubren que Peter Pan fue el responsable de la desaparición de su amigo, por lo que ahora enfocan su atención en este personaje, lo que los lleva a la revelación de que el niño de nunca jamás secuestra a todo tipo de personajes de caricaturas para modificarlos físicamente y hacer películas piratas con ellos. Aunado a esto, Chip, Dale y Ellie descubren que el capitán de la policía en realidad ha estado trabajando todo el tiempo con Peter, por lo que al final los tres tienen una batalla contra estos dos villanos donde los buenos resultan vencedores. Chip y Dale encuentran a su amigo y liberan a todas las demás caricaturas que también habían sido secuestradas, terminando la película con Chip y Dale reconciliándose y preparándose para volver junto con sus amigos a la pantalla chica. Como se habrán dado cuenta al ver la película, esta cuenta una historia bastante peculiar que nos tomó por sorpresa a más de uno. Para que entiendan mejor a lo que nos referimos, comencemos con... Lo bueno. Se tocan temas que no esperarías de una película de Disney. Lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en Disney son historias... Family Friendly. Sabemos que hoy en día, la empresa ya no hace las mismas películas de antes, en donde había una princesa que tenía que ser salvada por un apuesto héroe. Pero aún así, se sigue manteniendo como una que hace productos destinados principalmente a los niños. En esta ocasión, la cosa es un poco diferente. Pues en Chip and Dale Rescue Rangers nos topamos con, principalmente, el tema de que los actores pueden llegar a tener un momento de decadencia. En este caso, el programa de Chip y Dale es cancelado y cada uno lo toma de un mundo diferente. Mientras que Chip trata de seguir su vida de forma más normal trabajando en una aseguradora, Dale se aferra a esa vida de fama asistiendo a convenciones y tratando de crear sus propios proyectos de entretenimiento. Es algo que sucede en la realidad y que no es precisamente un tema que manejen o que le interesa a los niños. Sin embargo, esto no es lo sorprendente del asunto. El caso aquí es que también se tocan temas como lo son la mafia, las drogas, la piratería, e incluso algunos otros que no podemos mencionar explícitamente, pero que tiene que ver con lo que les hacían a las caricaturas y que tendría un equivalente muy turbio en la vida real. Y si lo mencionamos así nada más, podría sonar como algo oscuro. El hecho de pensar que Disney toque estos temas seguramente alertarían a más de un padre y empezarían a dudar si deberían seguir dejando que sus hijos consuman las películas de Disney por miedo a lo que podrían llegar a ver ahí. Por eso, otra de las cosas que nos agarraron por sorpresa fue... Lo bueno. Es una película para todo público. A pesar de que se manejen temas bastante delicados y, por así decirlo, de adultos, no significa que Chip and Dale Rescue Rangers sea una película destinada exclusivamente para ellos. Tampoco diríamos que es una película para niños. Es por esto que nos quedamos con la idea de que en realidad es una película apta para todo público, pues cualquier persona de cualquier edad podría verla y entretenerse. ¿Cómo lograron esto? Es curioso. Pero a pesar de que vemos, por ejemplo, el tema de las drogas, esto está enmascarado de una manera en la que los niños puedan verlo sin ningún problema y hasta sea chistoso. En este caso, en lugar de mencionar que Monty es adicto a las drogas, se dice que es adicto al queso. Y así sucede con todo lo demás. Se enmascara a la parte turbia del asunto, poniendo en su lugar analogías aptas para el consumo de todo público, dándole así también un aspecto cómico a lo que vemos en la película. Digo, ya si comenzamos a ver los acontecimientos de manera cruda, la cosa se vuelve turbia. Pero en sí la película le da un enfoque más suave a estos temas. Por otro lado, algo que también entra en ese aspecto es que no necesitas haber visto la caricatura de Chip and Dale para ver esa película. Estamos seguros de que la mayoría de los espectadores no crecieron viendo Chip and Dale. Y se agradece que la película esté hecha de una manera en la que no sea impedimento para disfrutarla ni entenderla. Aún así, esto no la hace la mejor película del mundo. Y es que tiene un pequeño fallo que puede llegar a molestar a varias personas. Esto es... Lo malo. Historia predecible. En nuestra opinión, esto realmente no es malo como tal. Pues hoy en día es complicado traer algo nuevo. Así que es muy común ver historias que ya se han contado antes y que se usen muchos clichés. Además, no sentimos que el fuerte de esta película sea la trama. Sin embargo, hemos visto que varias personas sí se llegaron a quejar de lo predecible que esta es. Y sí, es verdad. Lo que sucede al final y los plot twists son cosas que realmente no nos sorprendieron. Esas revelaciones en realidad no revelaban nada. Simplemente reafirmaban las cosas que nos imaginábamos que iban a pasar. No diremos mucho sobre esto para no spoilear a la gente que no la haya visto. Y porque realmente no necesitamos explicar más para que los que ya la vieron lo entiendan. Todos estamos de acuerdo en que la historia de esta película fue muy predecible. Por otro lado, tenemos un aspecto de la película que puede llegar a compensar esto. Nos referimos a... Neutro Las referencias Sí, sí. Sabemos que ahora mismo deben estar sorprendidos de haber puesto este aspecto como algo neutro. Ahora les diremos la razón de esto, pero primero centrémonos en lo bueno de las referencias. Las referencias y cameos que vemos en películas y series son algo que nos emocionan a todos. Incluso llega a ser divertido al encontrar estos secretos. Y, tal como dimos a entender al inicio, esta película está repleta de ellas. En el minuto uno de la película podemos llegar a ver infinidad de referencias por todas partes. En especial en escenas como la de la convención, donde había personajes y cosplays de ellos por todos lados. Esto por sí solo ya es algo que le gusta a la gente. Detectar personajes que reconocen al fondo de una escena resulta hasta satisfactorio. Incluso hasta puede generar nostalgia debido a que en esta película se encuentran personajes de caricaturas que llegamos a ver en nuestra infancia. Además, también llega a ser interesante cuando las referencias forman parte de la historia. Es entretenido ver cómo los protagonistas mencionan o interactúan directamente con otros personajes que no pertenecen a su franquicia. Ahora, ¿dónde está lo malo con eso? Bueno, por una parte, y desde el punto de vista del espectador, esto puede llegar a ser un distractor que entorpezca el flujo de la trama. Obviamente depende mucho de cada persona, pero seguro que varios se dedicaron a buscar referencias antes de andar poniendo atención a la historia. Por el lado de personas como nosotros, creadores de contenido que se dedican a hablar de series y películas, el hecho de recopilar estas referencias es algo muy tedioso y complicado. Pues algunas de ellas resultan ser referencias de, no sé, un gato que apareció en un video musical de una cantante de los noventas que actualmente no es relevante. Entre otras cosas que dificultan todavía más el detectar a qué hacen alusiones referencias que nos ponen en pantalla. Además, como opinión personal, había algunos cameos que realmente no veíamos necesarios o que directamente eran un poco extraños. Como por ejemplo, lo malo, Peter Pan. A ver, no creemos que este personaje sea un error como tal, pero sí que nos dimos cuenta de que varios de ustedes comentaban su inconformidad al verlo como el villano de la cinta. Según lo que pudimos acopilar de las diversas opiniones de la gente, les molestó mucho el hecho de que no tenga sentido que Peter Pan haya sido el único personaje animado que haya crecido. Es verdad, no tiene ningún sentido esto cuando vemos caricaturas muchísimo más viejas con la misma apariencia de siempre. Además, algunas personas se quejaron del diseño del personaje y de la decisión de hacerlo el malo cuando Peter no es un villano. En nuestra opinión, esto último no nos parece un error. No creemos que esté mal que hayan convertido en villano a un personaje bueno, pero como dijimos, eso es lo que piensa la gente. Por nuestra parte, solo pensamos que es extraño que Peter Pan sea el villano principal de la película. Creemos que hubiera sido mejor que fuera alguien que de por sí era un villano de Chip y Dale en su serie o que crearan a uno nuevo para ser el villano de la película. Ahora, en cuanto a Gadget y Zipper, sí, fue muy extraño ver que estos dos personajes fueran pareja y hasta tuvieran hijos. También es algo de lo que vimos que varios se quejaron, pero al igual que con Peter, para nosotros simplemente fue extraño y ya. Siguiendo con personajes de la película, pero ahora en el lado opuesto, veamos lo bueno. Sonic Feo. Esto es más que nada la opinión de la gente, y es que, sorpresivamente, Sonic Feo ahora es un personaje muy querido, a diferencia de cuando salió su diseño para los avances de la primera película de Sonic. Podemos entender por qué la gente lo amó en esta película. Después de todo, es un personaje simpático, chistoso y de alguna manera el hecho de que sea feo tiene su encanto. Por otro lado, está padre que el mismo personaje se encargue de burlarse de su apariencia hasta el punto en el que él mismo se autodenominó Sonic Feo. Lo único que sí nos parece un poco extraño a nosotros es la importancia que le dieron en la historia, pues tal vez no fue el héroe de la historia, pero sí fue una pieza clave para que Chip and Dale pudieran derrotar a Peter Pan. Por un lado es extraño, porque en realidad él no es importante para la historia, solo aparece un par de veces y luego hasta el final ayuda a Chip y Dale. O sea, no está mal, pero... no sé. Creo que habría sido más lógico que, con un poco de participación al inicio, fueran Gadget y Zipper los que le ayudaran a Chip y Dale a derrotar a Peter Pan en la batalla final. Pero bueno, con eso no queremos decir que Sonic Feo sea un mal personaje o que no debió haber aparecido, es entretenido de ver. De hecho, la aparición de Sonic Feo refleja uno de los puntos más fuertes de la cinta, el cual es lo bueno, el humor. Dado que la historia no es el fuerte de la película, se tiene que sostener de otros lados para que sea buena, los cuales son, entre uno que otro más, las referencias y el humor. Ya hablamos de lo primero, así que centrémonos en la parte cómica de la película. No diríamos que esta es una joya en la parte del humor, pero no está nada mal. Nos gustaría destacar el hecho de que se hagan chistes respecto a cosas que sucedieron en la vida real. El ejemplo más claro sería Sonic y su horrible diseño original. Pero también tenemos, por ejemplo, la parte donde nos muestran personajes que entran en el Uncanny Valley. Para el que no sepa a qué se refiere este término, básicamente es cuando algo trata de ser realista y, al tratar de acercarse en exceso a la apariencia de un humano, terminan siendo inquietantes, como con los personajes de Cats. Chistes de ese estilo son los que aportan a este apartado. Y, hablando de forma más general, el humor de la película está bien. Es decir, es una película que nos mantuvo entretenidos, no hubo un momento en el que nos aburriéramos o quisiéramos quitarla. Digo, tampoco es como que estuviéramos bien clavados con la trama, pero la película sí cumple a la hora de entretener, que es lo mínimo que debería ser una película. Y bueno, como dijimos hace apenas unos momentos, esta película se sostiene de varias cosas, las cuales serían las referencias, el humor y... Lo bueno, el estilo visual. Esto no es algo de sorprenderse. El estilo visual que manejan en la película es algo que resulta ser muy llamativo. Ojo, no estamos hablando de la animación. Realmente, la animación que tiene no la hace destacar por mucho de otras películas. Hemos visto otros productos que tienen una mejor animación. A lo que nos referimos aquí es a la variedad de estilos que utilizaron. Pues podemos ver personajes 2D, personajes 3D, marionetas, personajes en stop motion y hasta live action. Lo cual, tratando de recordar bastante rápido, no nos suena que hayamos visto algo así en otro lado, a excepción de en Gumball, claro. Entonces, toda esta variedad de personajes que vemos interactuando, le dan a la película un toque especial e interesante. Y ahora sí, dicho todo esto, pasemos al último punto que tenemos sobre esta película. Lo bueno. Fue mejor de lo que se esperaba. La verdad es que cuando supimos que se estrenaría esta película, no nos emocionamos para nada. Más que nada porque Chip y Dale no son personajes que tengamos en nuestros corazones. Los ubicamos, pero... hasta ahí. Entonces, una película de Chip y Dale no era realmente algo de nuestro interés. Además, luego de ver el tráiler y descubrir más o menos de lo que trataría, sabíamos que la cosa solo podía terminar de dos maneras. O iba a ser muy mala o podría ser algo interesante. Más que nada por los temas que se tocan y que lo hagan con caricaturas. Esto hizo que antes de ver la película, nuestras expectativas estuvieran en un punto medio, tirándole más que nada hacia unas bajas. Pero al final nos sorprendió. No diríamos que es la mejor película del mundo y que tampoco revolucionó la industria. Después de todo, tiene una historia ya vista y recuerda un poco a quien engañó a Roger Rabbit. Pero no es mala. Tiene su encanto, está padre de referencias, está entretenida. Y esos detalles como la diversidad de estilos de animación aportan también un toque interesante a la cinta. Al final, esta película terminó siendo mejor de lo que aparentaba. Y bueno, felices, aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Acá abajo en los comentarios díganos qué les pareció este video. ¿Están de acuerdo con lo que la gente piensa que fue lo bueno y lo malo? O ustedes aquí en los comentarios agreguen su propia opinión personal y díganos para ustedes qué fue lo bueno y lo malo de esta película. Bueno, si les gustó esta cinta, pues en la cara de Alfie les dejamos un video donde recopilamos todas las referencias que pudimos encontrar en ella. Y si quieren pasarla bien en este canal, aquí en la cara de Elie les dejamos un video donde estamos jugando qué prefieres. Feliz, muchísimas gracias por haber visto este video hasta el final y recuerden que los queremos mucho. Adiós.